hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí sigo un poquito ronca pero ya puedo hacer un tutorial según yo el vídeo de hoy es este look como aqua con un poquito de champán una nueva manera de implementar colores en tus looks sin que sea too much vamos a empezar primero con la paletita de jacqueline hill de morphe y con este tono como mostacita por toda la transición después vamos a tomar este otro color que es un mostazo un poquito más oscuro y si ven cómo estoy de que literal picando la cuenca se lo estoy poniendo de qué así de que súper picando la cuenca para ser como más precisa y esto nos va a ayudar a armar como una transición un poquito más fuerte después con el verde militar voy a dar un poquito intensidad y énfasis en la parte exterior del ojo solamente aplicamos compactamos el producto y difuminamos cuando ya no tengamos producto en la brochita con la brochita con la que apliqué transiciones difumino todo muy bien después tomo el aqua metálico y lo aplico con mi dedito por todo el párpado móvil lo voy a aplicar primero con una brochita pero dije para que si ya sé que estás con el dedo se aplican súper bien entonces por todo el párpado móvil lo aplicamos y después difuminamos un poquito también como la esquina exterior tomamos la paletita de color pop golden state of mine y tomamos este color que es unsupervised y lo aplicamos de el centro de mi ojo hacia atrás o hacia afuera esto para dar ese efecto como de no iridescente pero sí como un duo chrome difuminamos todo y por la parte de abajo de las pestañas aplique los primeros dos tonos mostacitas los que aplicamos de transición los aplique por toda la línea de pestañas este ya es el segundo y por último ese mismo verde militar lo aplique solo en la esquina exterior para dar un poquito de énfasis maquillé mis pestañas fuera de cámara y con este plumín delineador de bisú me hice un delineado de gato de pestañas estoy aplicando femme couture 002 ya saben las consiguen en sal y también ya saben después para labios hice una mezcla medio rara primero aplique nyx lingerie en el tono teddy que es este cafecito arriba aplique diamond beauty en el tono persistence que es como naranja metálico lo que quería hacer era como un color mostaza en labios medio no me encantaba y después fue que bombita así como de una idea y me puse un poquito de glos transparente encima y este es el look de hoy es una nueva forma de usar color en tus ojos sin que sea como tú much sigue siendo algo como suave pero sigues teniendo ese color ahí entonces espero que sea una nueva propuesta y que les pueda servir si les ha gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como lis guajardo mua lis guajardo mua en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye